Oye, se llamó, oye, y va a lanzar futuro, oye, oye, oye La mano arriba, la cintura sola, da media vuelta Danza futuro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza futuro, no te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza futuro, la raza que es una locura, la mano arriba al el lado, que venga parado Quero ver la charcotu, la raza que es una locura, la mano arriba al el lado, que venga parado